Unidad de 5 en vivo, señalización Vamos a salir luego de acá Ayer hice contacto No podemos sacar Para que la señal haya sido tan fuerte No hubiera estado tan lejos Sácame de acá, weón Y mañana voy a arreglar el transistor Y así vamos a poder emitir una señal más potente Ya pues come, hombre No puedes ni caminar No, no, no podemos sacar No, no, no Tenemos tiempo No R3 lo sabía, weón Atención, alfa 3 ¿Me copian? Atención, unidad ¿Cuántos sobrevivientes quieran? Cambian No No ¡Gracias!